Con un poco de arena, con un poco de mar, si tú estás a mi lado, ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más, solei, 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 solei. Oh, solei, 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 solei. Yo que estaba tan sola, yo que no tuve amor, hoy que tú me besaste, ha salido el sol, ha salido el sol, ha salido el sol, solei, 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 solei. Sole 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 Olé, solé, 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 solé Olé, olé solutions Olé, olé, olé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.